¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. ¡Hey! ¡Estamos de vuelta! Primero tengo que agradecerles muchísimo por los saludos de cumpleaños. Gracias por todos esos mensajes bien bonitos que me mandaron. Y también por otro lado tengo que agradecerles a todas las personitas que me mandaron mensajes de apoyo por todo lo que pasó con mi papá. De verdad se siente el cariño y les vuelvo a agradecer un montón. Vamos a empezar con este Chisme Sumo y a ponernos el corriente porque uno pues no sabía por dónde empezar. La cosa es que voy a resumir todo lo que pasó esta semana como para estar al tanto, ¿no? Si ustedes ya vieron alguno de estos Chismes pues lo vuelven a ver aquí con mi narración. Lo siento. Primero pues se dice que el Bryce va a engañar a la Addison. Yo me sentí muy mal al pensar que la pobre Addison iba a estar llorando nuevamente por el Bryce. Pero no, calmen, calmen. Bryce le pidió a Lauren Grey que hicieran una bromita para YouTube. Addison sabía completamente todo lo que iba a pasar. Es más, contrataron a este paparazzi que es muy amigo de ellos y siempre le anda tomando fotos para que los persiga supuestamente cuando ellos estaban en el restaurante conversando amorosos cuando salían de la mano agarraditos. Y todo esto pues lo subieron al canal de YouTube de Bryce. Así que vayan a ver la broma si quieren verla completita. Otra cosa que no es broma es que estuvieron amenazando a Aurona con unas supuestas fotos que querían sacar a la luz. Yo me imagino que eran fotos íntimas por lo mortificada que está ella. Un puto año recibiendo chantajes y amenazas y ha sido horrible. Yo no entiendo cómo puede existir esta gente. ¿Qué clase de personas son? Pues muchos de sus fans le brindaron apoyo diciendo que las fotos son de ellas y no de Aurona. Espero pueda reponerse. Vamos a continuar con algo que dije ¿Cómo pasó esto? Resulta que el Edwin engañó a la monpantoja como ¿Por qué Edwin? Esta chica que se llama Odette empezó a mostrar conversaciones que había tenido con el Edwin. Y contó esta triste historia. Story time de cuando un tiktoker me mandó fotos íntimas sin yo pedirse a mí. Entonces yo le mando estos dos mensajes y él me responde con esto. Esta captura es del 23 de enero. La puse en mis close friends. Me respondió esta historia diciendo que qué buen outfit tenía. Bueno luego me mandó ese mensaje y se me hizo raro porque ya me lo había preguntado. De hecho ya me había preguntado que de qué ciudad era y cuántos años tenía. Pero pues aquí yo le respondí que 16. Luego dijo que el Edwin le pidió que creara una cuenta de Snapchat para poder chatear por ahí. Porque ya saben es más privadito. Es más le mandó unas fotos íntimas como para asegurarse de que la chica iba. A entrarle al asunto. Luego me envió esto pero no le pude tomar captura a esa porque según yo sale cuando le tomas captura. Entonces lo que decía en esa foto era que si yo tenía Snap. Yo le pasé mi Snap y unos segundos después me llevó esta notificación de Pedro Fuentes. Y pues obviamente él no se quería quedar así. Entonces me mandó la prueba de que si era él. Y pues creo que aquí acaba esto. Les puedo enseñar los mensajes que le mandé a Mont. Pues bueno aquí están los mensajes que le mandé a Mont. Y de hecho o sea son varios mensajes. En Snapchat el Edwin no se llama Edwin se llama Pedro. Y por supuesto todo el mundo lo empezó a trolear con el Pedro Fuentes. Hola que tal Pedro Fuentes. La gente entonces le escapa una. A lo que la Chelito salió a decir un par de cositas. Las cosas que pasan en pareja se arreglan en pareja. ¿Por qué Chelito? Además el Pedro Fuentes hasta borró un tuit. No puedo con esto dice el Pedro. Chelitos ustedes no saben cómo es realmente las cosas. Dejemos este tema de lado ¿sí? El tiempo lo dirá todo y por algo pasan las cosas. Ustedes saben que Edwin y yo somos novios. Pero fuera de ser eso somos amigos. Hasta la Dome salió a defenderlo. No saben lo que lastima que le tiren a gente que no tiene ni madres de maldad. Y sí dice la Chelito defendiendo al Pedro Fuentes. Pues el Pedro no se quedó atrás y salió a decir que la chica esta le escribía. Y ella como que le insistía para seguir chateando. Pero hago esto porque pues Mon está mal. Ella se siente muy mal por los comentarios que le ponen. Ella me habló. Yo sí le respondí. Le envío ese sticker. Ese sticker se lo envié yo. Sí hablamos. O sea sí le puse ¿cómo estás? ¿Cuántas años tienes? Etcétera, etcétera. Pero nada más en Insta. O sea no fue nada más allá como ella lo está poniendo. Pero lo del Snap no. O sea sí me dio coraje. Y sí le dije a Mon sabes que lo del Snap no soy yo. Lo del Insta sí yo hablé con ella. Pero lo del Snap no. Eso queda para que se viera. Pero como pueden ver aquí está una de las conversaciones. Tipo hablábamos como compas. O sea perdón por las maldiciones. Pero así yo hablo con mis compas. Tipo siempre hablábamos como compas. Siempre hablábamos como maldiciones. Porque pues éramos compas. Tipo. Aquí otra foto donde pues como hablábamos. Y ella tiene todo borrado porque pues no le conviene. Y pues bueno aquí está la conversación que tuve con ella. Yo después de ver sus videos le puse de que. Que pedo contigo wey. Dio a entender como que ella es la que estaba detrás. Y entonces Odette tampoco se quedó callada y siguió hablando. Yo les dije que Edwin me pidió mi Snapchat. Y yo le dije que no tenía. Y él me pidió que me hiciera una cuenta. Y yo le dije no pues todo normal. Que Edwin me mandó una foto por Instagram. Y en Snapchat me puso no preguntes nada ni digas nada. Era algo que quería hacer. Y yo aclaré que él me mandó una foto sin yo pedírsela. O sea una foto de él íntima. Y Edwin me está diciendo que él nunca me agregó Snapchat. Cuando eso es totalmente falso. Para que le quede más claro a la gente. Pues mostró las pruebas del chat que tenía. Imagínense el rollo. Ahora Lamont está en otra ciudad. No está junto con el Pedro Fuentes. Entonces piensan por ahí que se han alejado un poquito. Tal vez están separados. Pero todavía no lo confirman. Así que vamos a esperar si lo perdona. O ya se va por otro lado Lamont Pantoja. Siguiendo por México. Porque todo pasa en México. ¿Se dan cuenta que todos se reúnen allá en México? ¿Y todo pasa ahí? Pues la cosa es de que llegó a nuestros ojos unos videos. De unas fotos Tumblr. Que hizo Fer con Kevlex. Pero en la actualidad. O sea hace poquito nada más. Resulta que al Kevlex. Le manejan la cuenta de Facebook. Entonces por eso. Tuvieron la grandiosa idea de subir ese video. Y aquí Kevlex pues lo aclara. ¿Por qué subí a mi página un video con Fernanda Villalobos? Si es que ya no me relacionaba con ella. Efectivamente ya no me relaciono con ella para nada. Y pues la respuesta es que yo tengo una serie de editores. Que suben pues mis videos a Facebook diariamente. Me da risa que ahora dice el nombre completo. No le dice solo Fer. Bueno sí que terminaron mal. ¿Será que terminó mal con todos los Zedas no? Porque aquí Tati dice que con ella no tiene ningún problema. Con Fer nada malo. Incluso trabaja como en la misma agencia con nosotros. En algún momento tendremos que vernos. Y va a ser súper bien. Súper normal. Bien. Bueno la cosa es que Fer ya está por su lado. Ya no le hace hace mucho caso. Y parece que va a formar un team con la Mitch. Adivinen con quién será el nuevo team. ¿Dicen por ahí que en el team también está el Rod Contreras? No lo sé. No está confirmado. Así que no podemos decir nada. Lo que sí podemos decir es lo que le pasó a Fer y a Aileen. Lastimosamente las acosaron. Y salió a defenderlas su amigo Aarón. Aunque él terminó muy mal. Miren. Estoy súper preocupada porque acabo de ver una pelea. Y es que habían tres tipos. Y nos estaban molestando y decidí a terminar un golpeo negro. Aunque estuve súper mal. Estaba muy... Por favor quiero que miren cómo le dejó la cara. Terminó golpeado por defender a sus amigas. Pero seguro es que le dio tanta cólera por eso tuvo que reaccionar así. Igual él dice que está bien. Chicos y chicas bueno estoy viendo lo que se está comentando. Y pues nada quiero comentarles que estoy bien no se preocupen. La verdad de mí no se tienen que preocupar. Lo importante es que ya las chicas están bien. Vamos a entrar a la sección que la va a extrañar. Porque ellos siguen en esta sección. Resulta que yo cuando me fui de por aquí. Yo dejé a la Dome con el Kevlex. Se supone que estaban en algo. Retomando por ahí tal vez la relación. Qué sé yo. Pero los dejé juntos. Luego de la nada veo un videíto de la Dome. Con este chico que se llama Dylan. Yo digo que está pasando. Pero solamente están grabando TikToks. ¿Qué va a ser? Después aparecieron videos comprometedores. Como que se estaban dando besitos. Y en acercamientos que no nos imaginábamos. Entonces salió el preocupado Rod a decir lo siguiente. Estoy pendiente de ti. Es porque te quiero. La conozco muy bien y sé que no pasa nada. Pero de él sí que desconfío. Además subió una conversación. Como dando a entender que este chico Dylan solamente quería visitas. Y se estaba aprovechando de la Dome Dome. Mira tanto lo conozco. Que estoy segura que estos videos que salieron. Fueron planeados por él y su manager para que tuviera visitas. Yo solo digo la verdad. Si saca de onda que la gente como él se quiera aprovechar. Por supuesto el hermano de Dome también dio a entender que él se estaba aprovechando. Y le empezaron a tirar al Dylan. Pues no porque la costumbre. Igual la Dome salió a decir que no se estén montando historias que no son. En serio todavía estoy muy sorprendida. Con todas las historias que se están armando en sus cabecitas. Basta. En serio basta. Que se yo porque después la Dome volvió. Y apareció nuevamente con el Kevlex. Entonces como que eso de Dylan pasó al olvido. Ya ahorita pues el 14 estuvieron celebrando juntos. Salieron y es más tuvo un regalito que es un Baby Yoda. Que todos dicen que se lo regaló el Kevlex. Por otro lado pues estos dos estuvieron haciendo una colaboración con Nacha. O sea Ignacia la chilena. Y empezaron a tirarle hate a la Ignacia. Y cancelándola porque se había juntado con ellos. Cuando menos crees que alguien te iba a decepcionar te sale con esto. Tú no eres como ellos Ignacia. Nacha caíste muy bajo. Ya saben el hate para no perder la costumbre. Resulta que la cancelación viene porque dicen que ella creció sin escándalos. Y entonces dice que para qué se junta con ellos. Ya que la cancelada viene siendo de moda. También cancelaron a Dome me acuerdo yo. En un video muy atrás. Donde decían que ella estaba muy flaquita. Y ella responde porque está flaquita. Porque ha cambiado su alimentación. Yo me fui de Monterrey. Dejé de ponerme ese tipo de sueros. Y dejé de comer como comía antes. Entonces. Ahorita se me ven así como toda. Mis cachetes de antes. Y mi. Tampoco era como que tuviera las piernas del mundo. Pero si tenía mucho. O sea tenía más piernas que en alguien. No hay que fijarnos tanto en el físico. Porque ustedes no saben cómo puede dañar a alguien eso. Si quieren criticar. Pues criticamos las actitudes. Y lo que hacen. Pero no el físico. ¿Cómo qué? Lo que sí me causó mucha gracia. Fue este video. Donde mostraban. Qué es. Qué es lo que usaban. ¿No? Entonces empezaron a mostrar las zapatillas. De los chicos de Zeta Nu. Y cuando apareció la Dome. Pues dijo. ¿Qué es lo que usaban? Lo usaba el roti. ¿Qué es lo que usaba el kevlex? Usaba a Fer. Y Dome comentó. Esperaba los tenis. Ja ja. Fue muy buena esa broma. Al que lo hizo. 100 puntos. Vamos con la sección. Kuro papi. 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 ¿Qué pasó con el Kuro en estos momentos? Pues le preguntaron si todavía sigue bien con la Dome. Y él dijo que todo estaba súper bien. ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren que la pelea? ¿Hablaste con Dome? Sí. Se hablé con Dome. Porque pues obviamente hubieron demasiados como chismes. Así que se inventaron. Pero Dome y yo nos conocemos al derecho y al revés. O sea literal de que siempre le he dicho. Siempre le vamos a decir. Yo soy Dome en hombre y ella es Dome. No. Yo soy Dome en hombre y ella es uno en mujer. O sea literal somos la misma persona donde Naranaga. Por eso lo mejor es hablar. Y de hecho sí. O sea Dome y yo. Cuando ella esté en Ciudad de México. Nos vemos. Cuando ella esté en Monterrey. Nos vemos. O sea siempre que estés en mi ciudad. Hacemos lo posible para vernos. Es más. Cuando apareció este tema de Dilan. Pues él puso tranqui. Que mi niña yo me encargo. La cuido y siempre estaré. Siempre quieren buscar como que el alejamiento de estos dos. Nada que ver. Lo que sí está. Dice alejado. Y que no va a volver. Es con el Santi. Cuando le preguntan por qué. Ya volvieron. Por qué piensan eso. Pero él dice que no. Ok. Lo que me doy cuenta. Es del que el Kuno. Pues está buscando. Una pareja. Creo yo. Primero. Creo que puede ser Daniel Fraga. A ver. Este acercamiento. Amigos. Dicen. Bueno. Aquí les dejo. El video. Amigos muy cercanos. Podemos decir. Y también. Pues se acercó. A gusto. Y le negó el besito. No le dio besito. Ni siquiera con mascarilla. Es que a gusto no se deja. A gusto quiere por otro lado. O no Diana. Vamos con la sección. Pripe. Quédate aquí para ver a Pripe. Y hablando pues de Diana Larume. Hizo un jueguito aquí. Con el Kuno. Aquí. Mírenlo. Mírenlo. El egg de quien sale con alguien más fea. Pero eso fue solo el comienzo. Porque resulta que hizo un live contando qué pasó con Naim. Y no sé por qué se le ocurrió decir que Amar solo la conoció por Naim. Y que creció en números por Naim. De verdad. Yo no la conozco. Yo no tengo idea de quién sea. Hasta hace poquito. Creo que muchos no teníamos idea de quién era. Y no me cae mal. Ni bien. No la conozco en lo absoluto. No puedo dar opinión de ella. O sea, lo único que supe por Naim es que era trabajo lo de ellos. Y que él la iba a hacer crecer. Le iba a dar seguidores. Porque eso fue lo que me dijo Naim. Entonces, no tengo la menor idea. Yo no puedo opinar. Pero, sinceramente, o sea, a mí no me cae ni bien ni mal. No tengo el gusto de conocerla. Además, como que asegura un poquito de que ellos tienen una relación. Este, esta niña va a venir porque la voy a hacer crecer en números. Y yo dije, como, ok, va, está bien. Pero nada que ver. Entonces, pues, yo dije, ¿sabes qué? O sea, sinceramente, pues, no creo esta situación. Y yo ya no hablé, ¿saben? Ya no hablamos. Después vi el tipo de contenido que estaba subiendo. Que yo digo, ok, va, es contenido, lo que sea. Pero uno conoce a su gente. Uno conoce a las personas, ¿saben? O sea, yo no lo conozco por redes sociales. Yo lo conozco porque he convivido con él. Porque he estado con él. Entonces, este, algo no me sonó ahí. Y yo dije, como, ok, va, este, está bien. Y luego ya, este, ahorita creo que tienen una relación. Y está perfecto. O sea, está perfecto porque yo justo les dije a ustedes que muchas veces las personas pasan por tu vida para enseñarte algo. Entonces, este, Naime y yo ya aprendimos, este, de nosotros. Y creo que ya se terminó esa etapa y está perfecto. Pero yo ya no quiero ni que, o sea, yo ahorita lo estoy nombrando. Porque, ya saben, o sea, yo no hablo de nada de eso. Yo no digo absolutamente nada. Y no porque tenga como algo que ocultar. Sino porque simplemente no quiero. Creo que su público es muy tóxico, ¿saben? Entonces, no quiero como ya esa toxicidad. Yo quiero seguir concentrada en mi trabajo. Yo quiero que los que les interese mi contenido estén aquí conmigo. También aclara por qué bloqueó a Naime y a Mar, pues, ¿no? Tengo derecho a, si yo no quiero ver algún tipo de contenido, hacerlo. Por respeto y punto. O sea, si él no me dio el respeto de darse un tiempo después de estar hablando conmigo y que me dijo que quería que me fuera a España. Que me dijo, o sea, ustedes saben todo lo que hemos explicado. Ustedes saben todo. Entonces, literalmente, así como ustedes lo vieron de un día hablar y decir en un en vivo que hasta se quería casar conmigo y no sé qué, que yo sé que es súper impulsivo y todo y sé cómo son las cosas. Y al día siguiente, de la nada, ya estaba haciendo como otro tipo de contenido. Fue como de, wow. Cuando Diana dijo esto del respeto, pues, una fan le pone, ella tampoco le dio respeto a Vadir, entonces, ¿por qué se asombra? Y Diana responde, yo jamás engañé a nadie. Ese es un tema que está pendiente y pronto la vida lo va a aclarar. Guarden este comentario, gracias por entender. Entonces, después de todo esto, salió a aclarar Mar de que ella es solo amiga de Naim. Él y yo prácticamente vivimos juntos. Mucha gente me pregunta que si es mi novio, que si no sé qué. No somos novios. Pero es que es mucho más que eso. Naim es muy especial para mí, muchísimo. Y está ahí, ¿sabes? Y hoy en día, cuesta encontrar a una persona que esté ahí. Y también dijo su sentir de lo que había dicho Diana acerca del bloqueo. Y que a mí no le tengo nada en contra. No me molesta que me bloquee. Porque entiendo que le pueda doler lo que pueda ver. Y lo respeto totalmente. El que también habló acerca del bloqueo de Diana a estos chicos fue Jan. Y estuvo de acuerdo con lo que dijo Diana. Y, o sea, sí, sí tiene razón en muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo también he bloqueado a gente que yo... No sé, es que ni al caso, o sea... La verdad es que nunca me he llegado a sentir amenazado. O sea, no he tenido la necesidad de bloquear a alguien. Pero, pues, cada quien está súper chulo, cada quien se le dé la gana. En eso también estoy de acuerdo. De que, pues, si uno no quiere ver algo y le afecta, pues bloqueamos y ya está. Así es, paz mental. Pero no entiendo por qué se metió con esto de los números. Porque, Dianita, tú también creciste por Naim. Y como dijo Naim, también creciste por Badir. Sino que lo diga el propio Naim. A mí lo único que me ha molestado de Diana en ese momento es que diga... Eso de ella. Como que deje caer tal cuando ella... Pues también ha sido... Hablemos claro. También ha sido... Tiene talento, es preciosa, es guapa, igual que ella. Pero también se ha dado a conocer un poco por grabar conmigo. Y anteriormente con Badir. Y no pasa nada, pero... Al final, Diana al otro día salió a decir que ella no siente nada por Naim. Y que les desea el bien a los dos. Yo no siento nada por Naim ya. Yo no siento nada de cariño como pareja. No es así. Entonces, ya dejen de decir que si me duelen... Yo le deseo todo lo mejor. Deseo que le vaya bien. Como lo dije ayer y lo digo hoy. Deseo que le vaya bien en todo lo que haga. Con quien esté y con quien no esté. Otro que también la defendió fue... Kuno. Naim, ¿sabes que lo que hiciste estuvo mal? Me refiero a lo que no se sabe públicamente. Ella está en su derecho de hablar si la gente la ataca a diario. Todo esto viene por el hate que recibe Diana de las fans de Naim. Y ahora de las fans de Mar. Creen que Diana le está tirando a Mar para que también le caiga hate. Pero todavía no lo ha conseguido. Es lo que leí por si acaso. Pero bueno, ya estos dos están por su lado. O sea, Naim y Mar. En el mismo live que hicieron, se dieron un besito de panas. O sea, hace un piquito nada más. De media luna. Apenas rozando los labios. Sí. Se me daría un piquito. Sí. O sea, el primer beso. Pero de panas me ve un piquito. Ah, pero si ustedes querían ver otra vez a más contundente, pues acá se los muestro. Pero también es de panas. No vayan a estar pensando mal. Es más, Naim le dijo que no la quiere perder, pero también de panas. No sé qué somos, pero no te quiero perder, ¿ok? Yo voy a decir nada, yo no soy cursi. Pero qué he dicho de cursi, tío. Estos terminan en una relación porque terminan en una relación, no me digan que no. A todo esto se suma que dicen que Naim plagió sus sudaderas. Que le copió a otra marca y que lo hizo bastante parecida. No sé, opinen ustedes aquí las pruebas. Vamos con otra parejita de acá de los PRI-B. La pareja de siempre que nos tiene ahí entre sí. No son, no son, sí son. La cosa es que Darian hace el tren ese de esa chiquita. Ahí tiene chiquito. No, no. Ya, ese. Y pues ya le pone eso. No es chiquito para nada, baby. No, 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 no. Tal vez lo habrá visto muy de cerca, qué sé yo, pero él dice que no es. Es más, festejaron el 14 de febrero juntitos en una cena romántica con velas y flores. Pero también son panas como Omar y Naim. ¿Qué les pasa? No estén inventando. Porque la Darian en una entrevista dijo que estaba soltera o qué sé yo. Ahorita, ¿estás soltera o no estás soltera? Algo raro. Porque también te estoqué de eso y no entendí bien si estás en una relación o si nada más son así como, pues, amigos y se tratan con mucho cariño o qué onda. Ay, no. No, eso... Yo no sé, yo no sé, yo no sé nada. Yo no sé. No sé, esos nervios me dicen que no está soltera, pero díganme ustedes. Otros saqué a los que quieren separar, porque veo siempre estos comentarios de como que ya no están juntos, es Amaranta y Ralph. Siempre dicen, no, no están, ya se separaron. Y, pues, en un video le ponen a Ralph lo que se pierde de Amaranta y Ralph pone que ella no se pierda absolutamente nada, que lo tiene ahí, pues, presente siempre. O sea, que están juntos. Y en otro video del malcriado, pues, muestra, por primera vez vemos que ellos se muestran afecto, cariño, porque nunca lo hemos visto en esta situación. Aquí las imágenes. De que están muy bien, así que dejen de querer separarlos. Siempre dicen, no, ellos ya no están, ya terminaron. Y no, no, siempre están juntos. A la que sí estuvieron criticando bastante fue Amaranta, porque apareció en una entrevista y, pues, se ve un poquito más anchita, que yo creo que es, por el ángulo de la cámara y también por la misma cámara que usan en esa productora. Porque todo el mundo parece ancha en esa productora. Y le están criticando por el peso y comparando sus TikToks con esa entrevista. Me parece malazo que la gente se siga metiendo con el físico. Otra parejita que puede ser que se haga realidad, Marian y Daniel me están diciendo que están juntos. ¿Cómo es así? A ver, explíquenme. Pues le pregunta a Daniel a Marian cuándo fue el último beso y ella dice que ahorita nomás hace un ratito. ¿Tu último beso? Mi último beso. Ay, ¿cómo es eso si lo entiendes? Fue hace rato. ¿Qué pedo? ¿Qué tipo es eso? Entonces uno pregunta, ¿pero con quién fue? Pues, ¿con un gato? ¿Con el perrito? Es más, le preguntan a Daniel si le gusta Marian y él como que se pone nervioso. ¿Te gusta Marian? No, no, no me gusta Marian. La quiero, la quiero, quiero mucho Marian. ¿Seguro? Sí, no, yo, yo la quiero mucho. Es muy linda. Y es, es... Sí. Esos nervios, es fácil decir, no, no me gusta y ya está. Nada de... Los nervios delatan, gente, delatan. Y seguro lo que ustedes estaban esperando que yo les cuente, ¿no? Lo que está pasando entre Orson y Brianna. ¿Qué pasó, pues? Resulta que empezaron los coqueteos nuevamente. Así empieza todo. Orson estaba poniendo el nombre de su crush y puso una B. ¿Una B de quién? Se preguntan uno. Entonces Brianna le dice de Brian Darrechi. Pues sí, muy cómica la Brianna, pero no sabemos que fue por ti, Brianna. Ahí no quedó todo en una entrevista. Pues Brianna le preguntan si había tenido una relación en secreto y pues dice que sí. ¿Con quién? Nos preguntamos todos. ¿Has tenido una relación en secreto? Sí. Además, en la misma entrevista dice que le gustaba a Ali y empieza a comentar acerca de la persona que le gustaba. Y Orson con Daniel reacciona y Daniel le dice... Ay, sí, espero que seas tú. Ay, me pasó muy gracioso. Ojalá seas tú, güey. ¿Eso es una cita? Sí, fue una cita. Bueno, no, 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 no recuerdo nada. Bueno. ¿Eso es lo que me gustaba? Con el chico que me gustaba, ¿no? O sea, había un niño que me gustaba mucho, ¿no? Ya, no te gusta. ¿Cuál es la sorpresa de mí? Sí, es hermoso. Eso viene que bien. Luego se volvieron a seguir porque no se seguían. Entonces el tema ya empezó a ser más intenso, gente. Y lo que sí nos dejó en shock y nos fuimos para atrás fue este video de Brianda que subió como borrado el 14 de febrero. Donde parece que se dan un besito al final del video, pero ya se ven muy cerca, muy cariñosos, cosas que no lo habíamos visto antes. Entonces, sin miedo al éxito, Brianda cuelga esto y nos da a entender de que ellos tuvieron algo en ese momento. Así fueron las cosas, gente. Así que los fans de Brianda y Orso están muy ilusionados. Por otra parte, a Brianda también le estuvieron fastidiando con su peso en la misma productora donde se van a hacer esas entrevistas. Pues ella sí comentó y dijo que se veía hermosa y la mandó al psicólogo, a mucha gente que estaba comentando que estaba subida de peso o que no tenía los filtros necesarios como en TikTok. Además, también sus amigos comentaron. El Rufas, Bri es igualita en persona, en cámaras, en todos lados. Legna, yo la veo levantarse en las mañanas sin filtro y es preciosa. Todas la vemos igual, dicen. Y pues sí, como les dije, yo creo que es el ángulo y la ropa que traía puesta en ese momento porque después cuando se para se ve completamente igual. La cosa es que ahora Brianda no está en México, se fue para allá, para Europa. Está en España y antes que le empiecen a tirar hate, pues Legna aclaró por qué estaban allá. Oigan, no me han empezado a tirar hate todavía, pero yo voy a hacer este video nada más para prevenir esta situación. Sí, estamos en Madrid, brillo, pero quiero que sepan que es por trabajo. Y antes de que empiecen a decir, eso que hacen ustedes no es trabajo. Quiero decirle a todos los haters que investiguen, no se puede viajar a España a menos que sea por trabajo, así que sí venimos por trabajo. No hay viajes de turismo por COVID. Y bueno, esto sí es a favor de ellas porque es cierto, no puedes viajar siendo turista, tienes que tener un contrato de trabajo o de estudios. Esto es muy cierto. Igual vamos a ver qué están haciendo por allá y si se reúnen con Naim porque la gente quiere verlos juntos. ¿Qué será? ¿Qué será? Esta historia sigue para más y para largo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, puedes ir a seguirme. Y también tengo otro canal de YouTube que también puedes ir a seguirme, todo aquí en la descripción. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Ya sé que se fueron y espero ya hayan regresado, por favor. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.